Buenas gente, estamos en otro video más y es el segundo episodio de Red Seed in Evil, así es Déjenme le bajo tantito el volumen a este pedo porque oigo un chingo wey y me caga eso porque nada más me escucho a mi comentando Y luego digo pues que vergas dije verdad, que chingados dijiste, y yo sé, no pues no sé wey, no, no, no sé que dije wey Pero bueno, nos quedamos en una habitación wey, vamos entrando en una habitación a ver como nos va Ya, a ver, pero déjame recordar que tengo el inventario, tengo ya todo lleno, no sé por qué chingados, a ver Tenemos la cinta, cuchillo, el embrema, el embrema, tenemos recargas por escopeta que no la tenemos Tenemos una gema azul, perfecto Pues vamos a darle gente, ya más o menos vi por donde era wey, por donde era acá wey, así que ya más o menos sabemos que pedo, no Así que vamos a ir por donde nos quedamos wey, por la puerta donde le culé, donde dije bueno sabes que hasta otro episodio Porque me da mucho miedito, así es, sí, sí, mucho miedito, vamos a ver, vamos a aventurarnos verdad Este episodio creo que de una media hora, unos 25 minutos más o menos, para avanzar lo más que podamos gente El juego sí está, uy, buenas a darle Está muy chingado, creo que hay zombies wey El pedo de aquí es la que, déjeme, es que hay para, y me gustaría llevar hierbas wey Pero no tengo ya espacio, mierda Necesitamos buscar un baúl wey, cuando encontremos un baúl voy a ser feliz, se los juro eh Bueno, seguimos avanzando, vamos a ir a la puertecini Ya saben gente que si les está gustando esta serie pueden darle like, suscribirse y todas esas chingaderas que nosotros Los youtubers wey, pues como nosotros Ok, 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 ok Oye, escucharon Es el, oye Ay, ves, me cae mi palanca Ok ya, se arreglo Wey, ¿por qué mis controles están movidos wey? ¿Qué pedo? No, no, que pedo, wey, no te muevas a la pérdida, wey Ok, para, wey, mis controles están movidos Bueno, no tanto, pero sí Hola, verga Vale, puto, vale, puto Creo que ya se murió, hay que despedir, se va a las niños Muy bien A ver Wey, me caga mi palanca, ¿por qué tiene que fallar, wey? Juego otro juego, mira una flecha Juego otro juego, wey, y no, y no puedo llevar más objetos Gracias, señor locutor, si me hace el favor Como, ah, pero eso sí puedo llevar, ¿no? Tampoco, no me jodas que tampoco No puedes llevar más objetos Mierda, wey, nada más tengo siete balas, ¿quién quererme con eso? Bueno, vamos a buscar un cofre, wey Cuando encontremos el cofre, voy a ser súper feliz Y te vamos a encontrar un puto cofre, wey Está cerrada por mí, ma huevo Cerrada, wey No podemos llevar nada de eso, wey Todo por pinche, ¿cómo se dice? Ah, ¿cómo se haga para...? A ver, ¿está abierto? Lazo abierto Bueno, una puerta abierta, ya mínimo Cuando encontremos un cofre, wey, voy a ser feliz Necesitamos un cofre para guardar esto y recoger todo eso que se nos queda atrás Cuando tengamos... ¿Por qué aquí, wey? ¿Por qué? ¿Qué pedo? ¿Cómo...? ¿Cómo...? ¡Ay! Ya sé ¿Cómo lo vamos a hacer, gente? Sí, ya sé, wey Ya sé lo que vamos a hacer Ese es el pedo, wey Tengo muchas cosas Y para avanzar necesito una llave, ¿no? Entonces imagino que la llave debe estar contra esa flecha Que yo me acuerdo en el juego de Play 1, wey, está con esa flecha Así que vamos a dejar el embrema, wey ¿Dónde lo agarramos? Lo dejamos ahí Y... Avanzamos Espero si así sea mi solución, wey, como siempre pensando en todo ¿Qué pedo con mi mono, wey? Me caga que se mueva así Fíjense la comparación, wey, entre Chris ¿Cómo está ahorita Chris? Fíjense, vamos a dejar esto aquí, el embrema Listo Ahí lo vamos a dejar, wey Y nosotros seguimos con... Seguimos adelante Ya tenemos un espacio, un hueco, wey, por así decirlo Fíjense la comparación, wey, de este Chris Al Chris mamado de Resident Evil 5, wey Pinche comparación mamarona Porque el Chris en Resident Evil Chronicles No, Resident Evil... ¿Cómo se llamaba el chico? ¿Cómo sale con su hermana, wey? Con... Con Crayer, wey Con Crayer Rescue ¿Cómo se llamaba el pinche del juego, wey? ¡Ay! Código Veronica, wey Mierda, es que no puedo... Mira, ahorita vamos a regresar a agarrar eso, wey Son las balas, wey Mira, mira ¡Viva mi pinche palanca, me caga! Ahí está En Código Veronica el bato estaba así igual de Ñango, mira Y está con el mismo uniforme, wey, creo Pero después se deshizo a Stars y la madre y... Todo ese pedo, ¿no? Y ya en Resident Evil 5 el bato había mamado acá, pinche... No mames, wey, estaba... De hecho está la opción, wey Porque se desbloqueó una opción, no sé qué pedo hubo, wey Donde puedes aquí bloquear a Chris, wey, de la BCA, wey Así chingón, wey, igual de mamado Está súper chido A ver, ahora sí, ahora sí agarramos esta chingadera Sí, cogemos la flecha de oro Ok, ahora... Por lo que vi, tenemos que... Examinar A ver... Examinemos ¿Cómo esta chingadera? ¿Cómo se examina? Parece que la punta puede separarse Perfecto La punta se está deshidratada Ok, ok, ya llegó Ok, ahora sí, avancemos Ahí está otro clip de pistola, wey, ahí hemos munición Ahorita la vamos a agarrar de regreso Ya vamos seis minutos y en nada, wey O sea, se me... Va a pasar el corte, pero bueno Vamos a avanzarle, gente Este episodio de Resident Evil Que de hecho es más pinche... Es más pinche misterio, wey Es más pinche suspenso que nada de este pinche juego, wey Creo que le bajé mucho a la computadora Ahora le voy a subir volumen O bueno, mejor no O nada más tantito A ver, déjenme le subo tanto volumen para... Porque le bajé un chingo, wey, no entro en suspenso, wey No entro en suspenso, wey, no entro en suspenso Vamos a subir al cincuenta y... Al cincuenta y dos, perfecto Ya estamos en la parte del cementerio, gente Eso es... Eso es... Bueno, en el episodio pasado venimos, wey Aquí cogimos las municiones de escopeta Pero aquí, wey Ok A ver, ¿qué quiero ver? Está cerrada por dentro Verga, por dentro Bueno, aquí está el angelito Bonito, pechocho Vamos a dejar ahí la... La punta Tiene una mosca... Ok La dejamos y... Utilizar Ay, perdón, gente Esperamos a que se abre el chingadero Corre, corre, Cris Corre, corre, corre Motherfucker Run, bitch Wey, qué pinche macabro es esto, wey No mames, wey Es neta, qué pinche macabro es esto, wey No mames, wey A lo mejor ustedes no ven, está muy oscura la captura Ahora no lo sé, wey Pero está súper cabrón esto, wey El libro encaja perfectamente A ver, vamos a recoger el libro Sí, coge el libro, la medición Y aquí está la llave, wey La primera llave que nos va a servir para todo, wey Examinar Tenemos que abrir el libro, creo Tenemos que abrirlo Si no me equivoco Ahí está la llave Sí, 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 la agarro Tienes el objeto Perfecto, tengo la llave de la... De la espada Creo que es la llave de la espada Si no me equivoco Ok, libro de la maldición, vamos a ver Libro de la maldición Las cuatro máscaras La primera no dice vileza La segunda no huele lemusia La tercera no ve la malicia La cuarta no... Ni dice ni huele Ni ve las perfidias Cuando las cuatro estén en su lugar La depravación se extenderá Me imagino que es el final, wey Muy bien, ya dejamos el libro Si de verdad tenemos una mala llave, no? Vamos a ver la llave Examina la llavecita A ver, llavecita El espada, sí, es el espada Tiene una espada grabada Ok, aquí podemos grabar... Con esta llave podemos abrir las puertas, wey Que tengan grabado una espada, gente Así que vamos a... Vamos a avanzar Le vamos a salir de aquí, wey Están las cuatro máscaras Que van a ser muy importantes, wey En el futuro del juego Esas máscaras, wey Que pinche juegazo, wey Me consentí tantito Me di mi San Valentín Este es mi San Valentín Este juego, wey Me costó 250 pesos Barato, wey Para mí está bien Para hacer un clásico remasterizado en HD Es barato, wey El Resident Evil 4, wey También está a ese precio, wey Creo El código Verónica También está a ese precio Pero el código Verónica No me llama mucha atención, wey O bueno ¿Quién sabe? Me he pasado... ¿Quién creen? Yo nunca... El único Resident Evil viejo, wey Que me llegué a pasar Fue el pinche... El Resident 3, wey El 2 estuve a la mitad, wey No llegué Y el 1 también Me quedaba pendejito, wey Es que era un niño, wey No sabía Vamos a putas abrir las puertas Y me daba miedo, wey Ya saben, porque ya tenemos pinches... Somos hombres Pecho peludo Lomo plateado Ya sabemos qué pedo Ok Vamos a abrirle por aquí, wey Creo que si era por ahí Creo, no me acuerdo Ya tenemos la llave, wey Vamos a abrir llaves Con la llave de... Con el símbolo de la espada, vaya A ver, vamos a abrir esta Está cerrada por dentro Puta madre Y todavía no podemos abrir Verga, a ver Deja que guardemos cosas en un cofre, wey Encontramos un cofre Creo que hay un cofre por aquí Ah, pinche palanca ¿Qué, wey? ¿Por qué estás cerrada? Verga, entonces ¿Cómo quieren que abramos esta madre, wey? Entonces, ¿cómo la haremos, wey? ¿Por qué puerta entraremos, vaya? Uy, ¿qué pedo? ¿Qué es eso, wey? No, 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 no No, 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 no No voy a bajar, wey No voy a bajar Me da miedo, wey Estaban como pájaro A lo mejor eran los pinches cuervos, wey Entonces, ¿por dónde puedo entrar, wey? ¿Por dónde entro? ¿Tenemos mapa de aquí? No hay mapa, wey Putísima madre, wey Vamos a regresarnos, gente Es que me confundo yo, wey Aunque no crean Me pierdo en la puta mansión, wey Me pierdo en la puta mansión, wey No sé por dónde, wey Ni qué pedo Se los juro Me pierdo, wey Sí, siempre me pierdo en la puta mansión, wey Y no sé dónde vergo utilizar la llave, wey Esa puta llave, no sé dónde chingado utilizarla, wey A ver, ¿por esta? Ah, huevo, wey Si era por esta Qué chingón, wey, uf ¿Cuánto tiempo va, gente? Vamos, diez minutos Están escuchando despendejadas Los felicitos Y es fondo del video, chingada su madre No, no es cierto, wey, yo los amo Perfecto ¿Dónde estamos, bebé? Está cerrada Las ruedas están activas Así que me voy a comenzar bastante simple Ok, como soy pendejillo ¿Qué pedo aquí? Ay, 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 hay un zombi ¿Está ahí o no? Ok, ¿de un balazo tumbamos? Ya Ay, cabrón, no sigue vivo, hijo de puta Ay, dos zombis Ok, ¿cuántas balas tienes, Ferkeot? Tienes cinco balas Perfecto, para valer madre Muy bien Ya las mamaste, ya te las mamaste Hijo de su puta madre Uy, en la cabeza, papá Una bala La del tiro Ah, wey, perfecto, wey Cero, wey Mames, exacto las putas balas Dime que estás muerto, hijo de tu perra madre Que no tengo balas, cabrón Te digo Vamos a usar el cuchillo, wey Llevar cuchillo Sí, está muerto Perfecto Ja, 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 ja Estás muerto, pendejín Muy bien La, 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 que guapo me ve Eh, wey, sí que páralo ¿Qué huele? Ah, no, ya no se ve Muy bien Al fin llegamos a un puto cuarto, wey Al fin, ese cuarto era el que quería llegar, wey Al cuarto del cofre Vamos a guardar las cosas que necesitamos Uy, qué bonito de siente estar a salvo Vamos a ver Vamos a dejar esto, wey Vamos a dejar esto, wey Todavía no lo usamos Esto también todavía no lo usamos, wey Vamos a guardar ahorita la partida, gente Eh, cargador Perfecto La llave la alentamos Alentamos, wey, espero la alentamos Ok Vamos a guardar Qué pedo, ay, wey Pinche pal Me fastidia mi palanca Ahorita comprar un nuevo control Deposítenme, por favor, a mi cuenta, wey Donen a mi canal Instrucciones para exterminación de cadáveres Ok Tenemos un nuevo dato respecto a esos seres Aunque parezcan bien muertos Pueden resucitar Para evitar que vuelvan a activarse Hay varios procedimientos Cuál, ok Por el momento se conocen dos Uno es la incineración O sea, quemarlos, wey La segunda es la destrucción de la cabeza En cuando se descubran nuevos métodos Se les notificará al respecto Mientras tanto Para aquellos de ustedes Con apego a la vida Hemos dejado combustible En la primera planta de la mansión Tomen todo el que necesiten Encontrarán a su lado Lo necesario para prender el combustible Ok, mejor que si te quedas sin balas O los puedes quemar Aunque es un método muy, muy a cabo, wey No me gusta ni tanto Es una máquina ¿Quieres guardar? Claro que quiero guardar Papá, luego si me matan, qué pedo Que lo veo un poco probable, pero bueno Comedor de la mansión Sobre escribirse Déjame escribir Taca, taca, taca Ready Let's go, baby Let's go, let's go, man Come on, come on Keep out, keep out Come on, come on, come on, baby Ya, wey Ya, mucho pedo Sin que fueras pinche 64 por estar un chingo No, el 64 no se tardaba nada, wey Aunque vamos a dejar las cintas, wey Porque ahorita no lo usamos Ahí está Tenemos lo necesario Recarga, Fergio Ay, qué pedo Dejamos el cuchillo, wey Porque la gente lo veo necesario, wey Si te quedas sin balas, corres, wey Corres, wey Así es simple, wey Porque mira, estás con el cuchillo, wey Te va a tardar un chingo Y la madre Y pues Es un pedo, es un pedo, wey El cuchillo, wey Muy bien Tenemos la llave de la espada Nos toca ahora explorar, wey Con esa ya a ver qué puertas podemos abrir, wey Acá debe haber una, wey Debe haber una Que hay aquí Solo hay productos de limpieza Huele que apesta Huele que apesta, wey Aprendimos una nueva frase el día de hoy Muy bien Está cerrada La celular tiene que grabar la nueva armadura Ok, armadura Está cerrada Tiene que grabar la nueva armadura, wey Me quiero hacer bastante simple Pero no puedo porque Creo que Jir, wey, la que puede abrir esas puertas siempre, wey Chris no, porque es un pendejo, wey Avanzamos Avanza, Chris Avanza, avanza, avanza Avanza Ok, aquí, por aquí mata un zombi, wey Hay dos puertas Está cerrada Tiene que grabar la emblema de un casco Ok Y esta La has abierto Bueno, la abrimos Vamos a ver qué hay adentro, gente Vamos a aventurarnos, wey Qué hay allí En esta chingadera, wey Vamos a ver qué Pedro Juan ¿Verdad? ¡Oh! Miren, nos la más regresamos al mismo puto lugar, wey Pero Ya sabemos que aquí, wey Hay balas, wey Así que la vamos a agarrar una vez, wey Esos pinches ángeles Miran Imagíname vi una mansión así, wey Pinche gasero de luz Es más que nada Cargarar pistola así ¿Puedo recargar más balas? No, ya no Ok Puedo abrir una puerta de acá, wey Puedo abrir una puerta de acá con la... Por dentro Ya no hay nada que hacer aquí, ¿verdad? Ah, por acá, por allá Ok Ok, 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 ok Aquí vamos a salir al pinche piso de... Ah, ok, vamos a agarrar por acá Creo, wey, creo, creo... No sé, wey, creo, wey No estoy seguro, wey Es que me pierdo, wey, les digo que me pierdo ¿Qué pedo aquí? Ok, regresamos donde mismo, wey Estás donde mismo, cabrón No, no, no vamos a regresarnos Por aquí no es Abajo debe haber algo, wey En el piso de abajo debe haber una puerta, wey Algo debe haber Vamos a ir abajo, gente Sí, wey, acá no puedes hacer... Ah, cabrón Pensé que estaba ya fuera de la mansión Podemos ir por el emblema y guardarlo, pero no Recuerden, wey, que el emblema lo dejamos puesto, wey O sea, el emblema está puesto en la madre esa, wey La madre esa está puesto, wey, por si lo queremos alguna vez Perfecto, gente, les vuelvo a repetir, wey, les vuelvo a decir Está cerrada por dentro Les voy a repetir, wey, voy a decir, wey Nunca, porque en la versión de Play 1, wey Si abrieron la puerta principal, wey, los perros se ladraban, wey Era una animación, vaya Una cinemática, wey, eso era, wey Pero en esta, wey, si abrieron la puerta principal, wey Se meten los hijos de su puta madre, wey Se meten los dos perros, wey Yo no me esperaba eso, wey Y dije, a la chingada, wey Eso lo grabé fuera de cámara, wey Yo estaba probando el juego, wey, cuando lo compré Entonces yo dije, ah, pues repetí, viejo, momento No abrí la puerta Y pum, entran los dos putos perros, wey Yo con puro pinche cuchillo, pues qué chingada hacía, wey No mames Ok, vamos a ver si podemos abrir unas puertas de acá, gente Con la nueva llave que tenemos No recuerdo en sí cuáles puertas se pueden abrir, wey No me acuerdo, no me quiero acordar O no, no me acuerdo más bien Así que bueno, vamos a intentarle con unas pares puertas A ver esta, está cerrada por dentro Perfecto, porque está cerrada por dentro, wey No puedes abrirla, tío Jolines La historia tiene que grabarme una armadura Armadura, perfecto Ok, es que yo estoy dando mucho miedo, wey Me caga cuando se calla la música y se oyen a malos pasos, wey Ok, a ver si usamos la llave O sea que es una señal que vamos avanzando, ok A ver si usamos una llave es porque vamos avanzando, bebés Tomenosla Ver... 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 Algo va a pasar, no mames ¿Y saben qué? La cagué, ¿por qué acabaste de ferquio? Porque pinches... Ok, espérate La cabeza Güey, güey, ¿por qué no le...? No tengo pinche puñal, güey La palanca Mi palanca Güey, me caga mi palanca, se los juro Puta, mire, mire Ten pendeja Ven acá, se escogió el control No mames, güey, jugó el otro juego bien ¿Qué pedo, güey, ese pinche...? No, mames, si miras que se levantó Ah, ok Hijo de tu puta, me da la palanca, baboso Muerte, güey, no mames Le di cuatro balazos, güey, pinche desperdicio Pero bueno Ya está viejo, ya está pinche muerto La chingada Ya podemos salir, ¿no? Ya, vamos a salir ya Ah, pinche desperdicio de balas, güey Lo pendejo, no mames Puta madre, güey Me caga eso, güey, me caga desperdiciar balas Mira ¿Qué pedo? No me estés troleando ahorita Es que leí unos putazos Güey, es que... Qué pendejada esto, güey Mira, qué pendejada, güey Pero bueno Tenemos una llave vieja, güey La llave vieja, podemos abrir puertas viejas Válgame la redundancia Seguimos buscando puertas, gente Que podamos abrir, güey Creo que ya se acabaron las puertas Como te dice ahí Que si quieres desechar la... Si quieres desechar la... La llave, vaya Como les dije, gente Este episodio va a dar media hora, güey Para avanzarle un chingo, güey Para avanzarle este pedo, güey Para que esté chido, güey Nada, 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 nada Nada Todavía tenemos 10 minutos, gente De gameplay 10 minutos No se preocupen, bebés Este pedo va bien Ok Ok, ok, ok La llave vieja Nos sirve para abrir cosas, güey Creo que vamos a abrir la... No, no, no seas pendejo, Fergio No seas pendejo, Fergio Chingueso, man Me la rifo ¿Qué hay aquí? Se trata de un retrato antiguo Quizás esta persona Tiene algo que ver con la mansión A lo mejor es Spencer, güey Boticera, llave de espada, güey Si me acuerdo de esta puerta Que tenemos que usarla, güey Güey, como no se oye nada Me da miedo, güey Se los juro Era un puñal Justo a tiempo, güey Gracias ¿Qué pedo? No tengo, güey Mi vida ya está en amarillo, güey No mames No había visto Cuidado Chinga Tu madre, güey Las especias, güey Gente, gente Gente No mames Necesito ir por hierbas, güey Ahorita ojalá Ojalá encuentres Si no vamos a mamar En este episodio, güey No saben qué Me voy a regresar, güey Y vamos a ir por las hierbas Que estaban abajo ¿Y se acuerdan de esas hierbas que encontramos? Esa la vamos a combinar La vamos a usar Vamos a combinar una La vamos a usar, güey Para tener la vida bien Porque no sabemos Qué hay dentro de esas puertas, güey Bueno, yo no sé al menos, güey Ah, pinche palanca Entonces estamos muy, muy, muy Abajo, güey En la vida, güey Estamos No, pero yo pensé que estábamos bien, güey Estamos a mitad de la vida, güey Qué pedo Así que Verga, güey Qué pedo Nunca había entrado Yo siento como que Me siento nervioso Y me empieza a picar el cuerpo No sé quién les pasa igual Ahorita me está haciendo eso Ese pedo, güey No sé ni por qué chingados, güey Ese pedo Me está dando mucho miedo Qué pedo Miedo o calor Una de dos Sí me está dando mucho miedo De hecho, me está dando demasiado miedo Gente, me está dando mucho miedo Vamos a entrar por las pinches especias Verga, güey Sí me está dando A ver Recordamos que era por esta puerta Que les dije Ah, miren las pinches flores Pendeja Es que Si te das cuenta, güey Son hierbas medicinales, güey Qué hierbas medicinales Son putas drogas, güey Qué son las drogas, güey Pues qué pinche droga puede ser Esa pinche hierba No mames Todos saben Hoy los pinches cuervos, güey Ni pedo Enfrentándose a ellos, güey Ok, las balas primero Coger cargador, pistola A huevo Fine, fine Very good, very good, very good Ay, aquí están las hierbas, güey Pero no vamos a combinar, güey Vamos a recoger las que podamos Hierba verde Sí Hierba verde Sí Allá arriba también había hierbas, güey Que no me acuerdo Así que vamos a caminar No, 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 no Güey, qué pocos esos cuervos, güey No mames Son bien culero Esas animaciones, güey En Play 1 me dan Hay un juego que fue en Play 1 Gente que me encantaba, güey Se los juro Me encantaba, güey Era el de Resident Evil Survivor, güey No, hombre Ese puto juego fue la mamada, güey En su tiempo, güey A mí me gustó mucho, eh La verdad sí me gustó mucho, eh Déjame coger esta hierba Coger hierba verde A huevo, ok Vamos a combinar ahora, güey Esta Combinar Y vamos a comernos esta, güey Esta simple hierba La vamos a chingar, güey Para recuperar la energía que tenemos, güey Utilizar Ya estamos bien Papaya de Celaya, eh Pero vamos a guardar esta hierba, güey La vamos a guardar en el baúl, güey ¿Recuerdas dónde está el baúl? Creo que estaba aquí, ¿no? Creo que estaba ahí No me acuerdo, güey, el baúl Pero Bueno Gente, yo sé que no voy a poder Este, no voy a poder Este, avanzar más, güey Ya llevamos 25 minutos, güey Muy buenos, güey 25 minutos Voy a bajar otra vez el baúl Y voy a guardar Recuerdenme que al final de Verga Al final de cada episodio Guardemos partida, güey Al final de cada episodio Tenemos que guardar partida ¿Por qué? Porque nos da un número limitado De cintas, güey Entonces con ese número limitado De cintas llega a cero, güey No podremos guardar Y nos la vamos a pelar bien Ujete, güey Aquí te voy a sacar El episodio, gente Vamos a guardar esto aquí La llave vieja no va a servir Vamos a coger la cinta, güey Y la llave, güey De la espada La vieja y la espada No van a servir Pero la espada mal, güey Quiero utilizar la cinta así Vamos a guardar, gente Y espero que se haya gustado Este episodio, gente El segundo episodio Resident Evil Duró un poquito más Para avanzarle Ya vamos a estar salvados, güey Mucho Así que nos vemos En el siguiente episodio, gente Cuídense Suscríbanse Bye Chau 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 Chau